Mejora, una habilidad especial que le permite a la señora Selner mejorar las capacidades de los cazadores sin duda alguna un arma realmente totalmente increíble y un motivo por el cual ella es incluso más poder más importante que el presidente de los estados unidos esto se en verdad se coloca bastante interesante especialmente porque ahora que intentó mejorar la primera etapa de nuestro protagonista quedó totalmente anonadada básicamente se desmayó por decirlo de cierta forma ante el poder de nuestro héroe pero a qué se debió esto que fue lo que ella vio bueno lo descubriremos a continuación b7 c7 mejora parte 3 mientras tanto un invitado importante esperaba dentro de la oficina del presidente de la asociación de cazadores de corea no era otro que el presidente de la asociación japonesa matsumoto si yo los dos presidentes se encontraban uno frente al otro únicamente con los intérpretes y sin ningún asistente bogune fue el primero en abrir la boca he sido informado de lo que le ha pasado al señor koto dijo gogan y siendo el primero en abrir la boca mi más sentido pésame una expresión de amargura pasó por un instante por matsumoto si yo antes de que su test volviera a la normalidad no he venido aquí para discutir lo sucedido en el pasado sino para hablar sobre el futuro bogune asintió con la cabeza existían algunos problemas entre estos dos hombres no entre las naciones de corea del sur y japón que debían resolver en primer lugar la distribución de los cristales mágicos el plan original había sido dividir el botín un año después cuando todas las monstruosas hormigas hubieran muerto en la isla pero jingo había exterminado por completo a cada una de ellas antes de eso japón que había descubierto su asombroso comportamiento a través de una cámara espía situada en un satélite también era consciente de ello qué está haciendo ese humano hormigas las hormigas cerca de son jingo están desapareciendo sus convocaciones han comenzado a atacar a las hormigas se están extendiendo por toda la isla a es humano de ninguna manera estaban grabando lo todo en un instante todo rastro mágico desapareció de la isla de jejo excepto por uno el producido por la gran cantidad de magia que emitía el cazador sun hinguo una increíble fuerza física un comportamiento impredecible incluso la crueldad que muestra mientras mata de forma despiadada a las bestias a pesar de que ya no es necesario dónde encontraría a un cazador más adecuado para la vida en japón en todo el mundo matsumoto sonrió para sí mismo después de recordar la atmósfera de la sala de control durante la misión a continuación sacó varios documentos y se los pasó a gogane qué es esto preguntó el presidente mientras los cogía es un memorándum en el que japón renuncia a los derechos de nuestra parte de los cristales mágicos de la isla de jejo los ojos de gogane se abrieron de golpe por la sorpresa y comenzó a ojear los documentos al final sus cejas se alzaron gradualmente decía la verdad porque no comprendía la razón por la que la asociación japonesa después de haber sufrido tantas pérdidas estaba dispuesta a renunciar a esa gran cantidad de ganancias por favor entréguenos al señor son contestó rápidamente matsumoto jajaja exclamó gogane soltando una carcajada y apoyándose contra el respaldo del sofá desafortunadamente no es parte de la asociación de cazadores de corea por supuesto aunque lo fuera nunca planearía entregar tal cazador a nadie lo sé respondió matsumoto como si estuviera esperando este momento sin embargo tiene una relación muy estrecha con la asociación coreana y actualmente es imposible ponerse en contacto con él a menos que sea a través de su asociación era realmente desafortunado pero los japoneses no disfrutaban del mismo tipo de red de información que la agencia de cazadores de los estados unidos eso significaba que si matsumoto quería ponerse en contacto con jingo primero necesitaba obtener el permiso de la asociación coreana no quería decir que estás obligado sólo dame la oportunidad de negociar con él eso es todo estás renunciando a una suma astronómica por esa oportunidad el japonés asintió matsumoto si yo lo admitía con facilidad japón había perdido a 10 de sus mejores cazadores por culpa de este incidente en la situación actual lo que japón necesitaba era importar cazadores de primer nivel con urgencia su asociación había sido bendecida con una amplia reserva de dinero en efectivo para pagar la compensación destinada a las víctimas de la incursión de hecho tenían tanto dinero que prácticamente se estaba pudriendo en el banco en este momento entonces si matsumoto podía poner sus manos en un cazador del calibre de sun jingo ya no le daría ni una mirada a esos cristales mágicos desafortunadamente me niego la respuesta que recibió fue diferente de la que esperaba te niegas preguntó matsumoto sorprendido tenía la total confianza de traer al cazador sun al lado de japón pero necesitaba tener la oportunidad de comenzar la negociación pero nunca había llegado a pensar que lo rechazaran desde el principio lo rechazas porque tienes miedo de perder al cazador sun de ningún modo dijo un es acudiendo lentamente la cabeza te digo que desde el principio no mereces ni un solo cristal mágico al instante el intérprete japonés miró a gune después de dejar caer esa bomba era una declaración llena de implicaciones ocultas señor debería traducir eso por completo por supuesto no se deje ni una palabra la cara de matsumoto se puso considerablemente roja en el momento en que escuchó las palabras del intérprete presidente gunei qué tontería estás escupiendo gritó elevando una octava su tono de voz pero entonces el idioma japonés fluyó sin prisa de la boca de gunei deseo hablar contigo sin la presencia de los intérpretes tú sabes hablar japonés jadeo matsumoto sorprendido no pudo evitar estremecerse cuando era joven mi padre tuvo un pequeño negocio en japón ha pasado mucho tiempo por lo que será complicado mantener una conversación pero los dos intérpretes abandonaron la oficina poco después de que matsumoto aceptara la sugerencia hemos perdimos a más de 10 de nuestros cazadores de rango s por vuestra culpa dijo el presidente japonés hablando primero el principal cazador de japón koto rayuji también estaba incluido en esa lista si no deseas aceptar mi sugerencia entonces no hay nada que podamos hacer no sólo exigiremos la mitad acordada de cristales mágicos sino que también reclamaremos una compensación del gobierno coreano go gunei se echó a reír presidente matsumoto parece que todavía crees que tienes algo que negociar aquí presidente go dijo matsumoto levantándose de su asiento y devolviéndole una mirada feroz eso es algo que debes decirle a quien luchó por tu gente sin embargo a diferencia del agitado matsumoto go gane permaneció relajado en todo momento no dejaba de preguntarme el comportamiento tranquilo de gunei logró enfriar la ira de matsumoto haciendo que este último se sentase lentamente en su sillón porque alguien al que le gusta dar a conocer su nombre en la comunidad internacional nos dejaría cazar a la reina continuó gunei cuando vio que estaba sentado eso ocurrió porque los coreanos carecían de los medios para ganar tiempo contra el ejército de hormigas si de verdad creyeras eso no sería mejor poner al equipo coreano como un grupo dividiste a los cazadores japoneses en cuatro grupos te hubiera sido fácil hacer uno para ir al hormiguero y acabar con la reina era cierto al escuchar esas palabras el brillo en ojos de matsumoto cambió entonces presidente gunei qué quieres decir por alguna razón pronunció con total claridad y lentitud el nombre del presidente coreano el momento de tu retirada no estaba programado desde el principio estás loco eres tú quien se ha vuelto loco que planeabas hacer después de matar a los cazadores coreanos preguntó gunei reduciendo sus ojos hasta que sólo eran una rendija fue entonces cuando matsumoto estalló en un ataque de carcajadas jajajaja poco después sacó una grabadora de voz de su bolsillo todo lo que acabas de decir ha sido grabado en su totalidad tus pecados por insultar a los cazadores japoneses sin pruebas y usar eso como excusa para romper nuestro acuerdo todo está aquí dijo sacudiendo la cabeza y formando una odiosa sonrisa en sus labios serás juzgado por la comunidad internacional sólo con este archivo de voz que contenía los comentarios de gunei acerca del hecho de que los cazadores japoneses se habían retirado durante la operación servía para cubrirlo todo en cuanto a la opinión pública era cuestión de tiempo esto fue un claro error por parte de go guni que únicamente decía lo que tenía en su corazón ahora ya no le preocupaba que el presidente coreano perdiera la calma y le pusiera una mano encima eso sería visto como otra prueba aún más irrefutable el archivo de voz ya había sido transferido a la computadora de la sala de operaciones japonesa evidencia por supuesto dijo un es sacando un objeto de color negro del tamaño de un sello de su bolsillo interior y dejándolo sobre la mesa el cazador son lo encontró en la isla sintiendo que algo siniestro estaba a punto de suceder la actitud de matsumoto se suavizó un poco que es esto go guni sonrió al ver al perplejo matsumoto si yo es la caja negra conectada a tu equipo de comunicaciones la que estaba usando el equipo de koto de inmediato el color de la cara de matsumoto cambió de color sin perderse la oportunidad una esa con reproductor mp3 y procedió a ejecutar el archivo de sonido extraído de memoria de la caja negra clic cuánto tiempo ha pasado desde que entraron los coreanos un momento menos de 10 minutos 10 minutos es hora de comenzar el proceso de retirada la voz de koto rayu hi uno de los japoneses más famosos del mundo se escuchaba con total claridad en la grabación presidente matsumoto sabes por qué no he revelado la existencia de este archivo al resto del mundo continuó dijo gogani apagando el reproductor matsumoto sacudió lentamente la cabeza su cara cenicienta ahora se estaba volviendo más pálida que una hoja de papel blanco es simplemente porque no quería amortiguar la alegría de mis compatriotas al disfrutar del resplandor de una victoria muy reñida con toda esta mierda ahora no entiendes solo he retrasado su lanzamiento por el bien de nuestra gente no por ti la grabadora cayó de la mano de matsumoto con un ruido sordo mientras tanto gogani siguió presionando de forma implacable estoy seguro de que entiendes lo que te estoy diciendo presidente matsumoto dijo gogani aplastando el reproductor que estaba en sus manos en pedazos con la fuerza física de un cazador de rango s sal de esta habitación de inmediato después de que hinguo se marchara del hotel el subdirector se reunió con la señora selner en su habitación del hotel señora que acaba de pasar hasta ahora se habían reunido con muchos cazadores no era la primera vez que trabajaban juntos pero era la primera vez que ocurría algo como esto es un rey un rey muy poderoso dijo logrando exprimir su voz temblorosa mientras su corazón seguía temblando los ojos del subdirector se abrieron las personas que sabían cómo funcionaba su poder eran el director de la agencia de cazadores el subdirector y por supuesto la propia señora selner solo tres personas y una de ellas había declarado que el cazador sun ginguo era un rey dudum dudum el subdirector sintió que su corazón se volvía a acelerar esto dices que está en el mismo nivel que los cazadores con rango de autoridad especial si us si us ella sacudió su cabeza no no lo sé esta es la primera vez que experimento algo como esto no puedo estar segura es un rey pero es diferente del resto de reyes perdón explícalo de forma más sencilla mientras lo miraba me devolvió la mirada pero el resto de cazadores también no no era el cazador sun era la infinita oscuridad que se esconde en su interior gritó la señora selner histéricamente su cara palideció de nuevo y su cuerpo volvió a estremecerse esta era una muestra del miedo instintivo que poseían todos los organismos vivos el miedo a la muerte pero eso no era lo importante en este momento lo que realmente importaba era que todo su cuerpo no paraba de temblar de terror y apenas lograba pensar con coherencia y él el subdirector volvió a centrarse en sus palabras pero se notaba que estaba luchando por abrir los labios no tiene límite bueno esto sin duda saca de cuadre todo lo que tenían planeado por un lado el equipo americano que intentaba reclutar a nuestro protagonista seduciéndolo con la habilidad de la señora aún así ya no podrán utilizarla y ahora por parte de maximoto sin duda alguna quedó totalmente borrado de la historia ya que no tendrá ni siquiera la oportunidad de hablar con nuestro protagonista evidentemente todo lo que se descubrió de ellos le va a arruinar toda su reputación esto se colocó verdad bastante interesante espero mis amigos hayan disfrutado el resumen del ser si apóyennos con su like comentario y compártanlo con sus amigos en redes sociales y sin nada más que decir nos estamos viendo en el siguiente hasta luego gutomers y